Entonces vamos en la Honda ACV 350 Jainos rumbo al concesionario donde la compré a que le hagan su primer mantenimiento. El manual dice que debe realizarse a los mil kilómetros o al mes de haberla recibido. La moto tiene 530 kilómetros más o menos entonces para cumplir con lo que dice el manual y no perder la garantía la llevamos con este kilometraje que es inferior a los mil. Para recorridos cortos en la ciudad yo sigo andando en bicicleta o patineta, por eso no le he sacado muchos kilómetros. La moto la tengo para recorridos largos fuera de Bogotá, paseos de fin de semana o lo que yo llamo la mototerapia, donde salgo a ver las montañas, los paisajes, los pueblitos aledaños y algo que yo practicaba hace años en bicicleta. Hay algunos recorridos que definitivamente se hacen más rápidos en patineta, porque cuando hay trancones se sube uno al andén o va uno por la cicroruta y rinde muchísimo más. Bogotá está muy congestionada, una de las de mayor congestión en el mundo y eso que tenemos pico y placa. Todavía estoy tomando la práctica de la moto, más que tenerle miedo a los camiones y carros y al tráfico en sí, veo que son las otras motos las que me asustan más, pasan a gran velocidad y nunca las veo llegar por el retrovisor. Eso del retrovisor, lo de los retrovisores es uno de los puntos negativos de esta moto. Entiendo que por estética le colocan estos espejitos redondos. Se ve la moto más retro, pero no me dan confianza. No abarcan todo el ángulo que uno necesita. Deberían ser un poco más parecidos a los espejos de la NX 500. Dispventos. Deberían ser un poco más. Del grado. No tapemos un poco amoit. Sinẹos. que son rectangulares y mucho más anchos en algún video vi en YouTube que alguien le colocó este tipo de espejo rectangular que abarca mucho más la mejor panorámica y no se ve mal no se ve mal en esta moto el concesionario queda pasando la 127 no se me vaya a pasar no se vea 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 llegamos acá pueden comprarla o pedir una prueba de manejo no en todos los concesionarios de Honda realmente solo en este es donde se consigue la moto la Honda CB350 y motos de alta gama, de ahí para arriba no sé dónde queda el taller, vamos a preguntar hola, buenos días ¿cómo estás? ¿dónde es el taller? ¿taller? 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 ¿ya te he entregado tu tarjeta de propiedad? ya te estoy llenando la hojita, muy buenos días ¿en qué le puedo servir? ¿taller es acá? ¿por acá se mete? ¿por dónde se mete la moto? ¿para qué traes? para mantenimiento ¿tenías cita? sí, a las 10 ya salió del taller el mecánico me explicó lo del mantenimiento de la cadena que es cada 200 kilómetros me explicó el uso del caballete central para facilitar la lubricación el precio 96 mil 700 pesos eso es como 24 dólares americanos no cobran mano de obra en este mantenimiento me imagino que nosotros sí y no soy ¡ total ! que ¡tú, que te , te ch que ch 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 Vamos a dar un recorrido por el barrio El Country Vamos a dar un recorrido por el barrio Ya me acostumbré a mantener estos dos dedos listos en el freno y con estos es suficiente Todo este sector es muy bonito Hay muchos árboles Está todo bien cuidadito Es una parte bonita y presentable de Bogotá Vamos a dar un recorrido por el barrio Acá tomamos la calle 127 al occidente Ok Ok Y por acá a mano derecha Está el barrio Santa Bárbara Y tomamos la carrera 11 al sur Ok Vamos a dar un recorrido por el barrio Que nos va a dar un recorrido por el barrio Y tomamos la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.